Tengo que admitir que me ha quedado muy claro que queréis que suba Battlefield. Pues aquí estoy, para comentaros ciertas cosas acerca del futuro del juego en este canal. Hace cosa de un mes dije que iba a cambiar de forma radical el contenido aquí. El último vídeo es el de Medal of Honor, vídeo del que estoy muy orgulloso y me encanta hacer vídeos así. Pero para ellos he creado un canal secundario del que todavía estoy en proceso de construirlo. Se llama Shooter Mania. Es un proyecto que tengo desde hace mucho tiempo en mente y creo que ese vídeo, como el de Medal of Honor, pertenece más a ese lugar. Tenéis el link en el primer comentario fijado y en la descripción. Os recomiendo que os suscribáis, se viene contenido muy chulo allí. Todavía está en construcción, repito, pero pronto estará listo. Aquí, en el canal de Imequetrefe, vamos a volver a lo que teníamos. Vídeos, gameplays y guías de shooters actuales, pero sobre todo centrados en novedades y partidas de Battlefield. Hace poco, Battlefield 2042 ha recibido el parche 3.2, una actualización que le ha venido de perlas al juego. Ayer me hice 8 horas de stream sin darme cuenta, no me aburrí ni un maldito segundo. Que antes, a veces, ni me apetecía abrir streaming de este game. Por lo tanto, ahora que lo disfruto tanto, voy a aprovechar para subiros muchos vídeos a la semana. Tanto partidas, noticias, van a volver las guías de armas, de disparo, de movimiento, etc. ¿Y esto realmente por qué? Porque hace un mes tenía clarísimo que quería esto cambiado. Pues la realidad del asunto es que no tomé una buena decisión parando el contenido. Porque abrir un canal secundario siempre ha sido la mejor opción. Creo que parar de golpe y porrazo todo el content de Battlefield y gameplays de shooters que hacía aquí es un error. Porque es algo que funcionaba muy bien aquí. Y creo que es desaprovecharlo muchísimo. Porque también podría haber abierto un canal secundario y subir solo gameplays allí. Y aquí en Imequetrefe continuar con las reviews de shooters. Pero ya he tomado la decisión. Así que todos aquellos que queréis seguir viendo vídeos como el de Medal of Honor, seguid el canal de Shooter Mania. En él, pronto, haremos reviews y vídeos más profundos acerca de sagas de shooters caídas en el olvido. Y de temas muy interesantes relacionados con este género tan querido de los videojuegos. Es muy complicado todo esto, gente, de verdad. La creación de contenido es una cosa que a veces creo que se me queda grande. Porque por una parte no quiero abandonar todo lo construido hasta aquí. Porque también me gusta crearos contenido de gameplays, guías y partidas. Entonces voy a intentar hacer las dos cosas. Espero no fallaros. También estoy atravesando una época en mi vida en la cual quiero conocerme a mí mismo. Quiero saber qué es lo que me gusta de verdad y pruebo todo el rato cosas nuevas. Por lo tanto, es normal que me veáis cometer estupideces o aciertos en estos tiempos. Ahora voy a comentaros qué me parece Battlefield 2042 a día de hoy. Porque es una cosa que seguramente preguntéis. Pues bien, el juego me está divirtiendo una barbaridad, como ya os he dicho. La vuelta de las clases le ha sentado de maravilla. Los gadgets restringidos por clase es algo que hacía falta. Ahora las partidas se sienten mejor, con más identidad de Battlefield. Algo que también me tranquiliza es el saber que al juego todavía le queda mucho tiempo de vida. Pero bueno, este comentario lo dejaremos para un vídeo que haré esta semana, donde en más profundidad os hablaré del tema. Todavía quedan dos temporadas más y dejarán el juego todavía mejor, os lo puedo asegurar. Ahora os quiero dejar con esta partida de fondo, donde me veréis seguir el comentario que estoy haciendo. Es una partida de más de 130 kills muy fresca con armas nuevas y el nuevo rework de ruptura. Y nada gente, esperaros muchos vídeos de Battlefield estas semanas, que tengáis un muy buen día y que disfrutéis del vídeo. Tenía que aparecer el camperillo, hombre, tenía que aparecer ya en la mezquinitas. El del escudo, que se cree Superman. Venga Superman, a morir. A morir Superman. Venga Superman, toma. Venga Superman, toma. Venga Superman, toma. Venga Superman, toma. Vale Gente, 47 a 3 vamos Esta partida Tiene buena pinta Hacer algo Deberíamos igual hacer algo aquí Al respecto Porque no me ha visto Yo pensaba que estaba muerto Ay que hijo de Ese era el último objetivo El sector es nuestro Hay recursos disponibles para solicitar ¡Han derivado a uno de los nuestros! ¡Qué va, tío! ¡Qué va, bro! ¡Tis, tío! ¡Amenaza eliminada! ¡Amenaza eliminada! ¡Tengo munición! ¡Toma esta munición! ¡Amenaza eliminada! ¡Amenaza eliminada! ¡Totávamos! ¡Amenaza! Voy a lanzar una granada Pantalla de humo enemiga 100 bajitas, 100 bombas bajitas, aquí las llevamos Estaba yendo a por mí, eh No perdáis la esperanza ¿Qué tal? No perdáis la esperanza No perdáis la esperanza No perdáis la esperanza Que no falte ninguna por ahí Ya está, otro de consolita Eh, ahí lo tenéis Muy bien, muy bien No me ha dado en la cabeza, eh Ningún tiro en la cabeza me ha dado, tío Ninguno Yo a él le he dado dos en la cabeza Dos Tío del otro equipo, no te digo que no Bien hecho, patrulla Bien hecho Uno menos Al vehículo Hemos llegado, gente Podéis repartir si queréis Hemos llegado A lo que no vamos a llegar Es a ganar la partida Bueno, gente Por lo menos nos llevamos eso, ¿no? Me he hecho la mejor partida hasta ahora En este mapa Atacando Me la he hecho Es increíble, tío Que sean un equipo tan inútil Y tan malo, tío Y con gente tan estúpidamente mala Y coja Y ganen la partida Simplemente por eso Por meter un vehículo Dentro de un puto edificio, tío ¿Sabes? Es que no No, no Y también Que de repente Todos sabían dónde estaba Todos me daban las balas Yo no mataba a nadie No sé, tío Es un arte lo que tiene la gente, tío Tienen un arte increíble Para jugar esta peña, tío Es un arte brutal